¿No sabéis dónde abrir cajas? Aprovechad y hacedlo en Skin Club, ya que tienen un evento en el que abriendo cajas podéis conseguir puntos para cacerar balance, skins y sus pedazos de sorteo. Tenéis el enlace de la página en la descripción. ¡Let's go, Skin Club! Muy buenas a todos amigos, soy BlackTelestacee y bienvenidos una vez más al canal. Hoy comienza una nueva serie que se llama Lo Mejor de la Comunidad de CSGO, en que consiste esta serie material que sube la comunidad, no del juego sino arte, armas, coleccionismo que tiene del juego al que amamos y muchísimo más. Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo y vamos a ver todo esto. ¡Let's go! Para que os hagáis una idea chicos y chicas voy a empezar con un par de cosas que aún no he traído al canal y vamos a empezar por las cartas Jumbo. ¿Qué son las cartas Jumbo de CSGO? Cartas únicas en el mundo, solo existen las copias que tengo aquí ahora mismo y he podido hacerme con tres. La primera chicos y chicas, Robs, el jugador joventísimo de Mouse Sport. Como digo, estas cartas son únicas en el mundo, así que el valor es el que ponga la gente en el mercado, ¿no? Aquí tenemos a Jack Zeta, que es el jugador, casi la lío, que es el jugador que ha vuelto a entrar en G2 por Kenny S y por último, y no menos importante porque desde mi punto de vista es la carta más valiosa, aquí tenemos chicos y chicas a Krims, el jugador de Fnatic, ganador, si no me equivoco, de tres majors. Y por último, porque estas eran tres cartas, ¿recordáis las firmas que soy el único que tiene en el mundo en conseguirlas? Pues lo que he hecho es encuadrarlas y espero ponerlo bien, aquí las tenéis. Menuda maravilla chicos y chicas, esto lo voy a guardar seguramente toda mi vida. O quién sabe, si en algún momento evidentemente necesito dinero, venderlas, pero espero que ese momento nunca llegue. Vamos a ver cosas que ha creado la comunidad, tan impresionantes como este cuadro, ¿qué os parece? Ojalá pudiera hacer estas cosas, pero en plástica soy lamentable, se acaba unos doces tranquilísimamente, o sea, soy muy patoso. Mi apartamento se quemó, pero mi camiseta de Cloud9 sobrevivió. Pero esto sí que es historia, o sea, esta camiseta está firmada, si no me equivoco, por los campeones del Major. Ya es bastante putada, que se te queme la casa, pero yo esto lo guardaría como un tesoro para toda mi vida. Lo que sobrevivió, una auténtica reliquia. Mi hermana me ha hecho esta tarta, madre del amor hermoso. A mí, personalmente, me encantaría recibir este tipo de regalos, sobre todo el juego que como digo, amo. ¿A vosotros alguna vez os han hecho algo así? Decídmelo en los comentarios y, por supuesto, vosotros también podéis participar en esta maravillosa serie. Ya me enviaréis cosas por Twitter. Seguimos. Un profesor de matemáticas ha hecho una pregunta en Vietnam en un test de la probabilidad de la DSL. ¿Qué? O sea, aquí pone algo de CSGO de la DSL, claro, pone algo de 50%, 20%. A lo mejor es la probabilidad de matar a alguien saltando de un GESOT o quieto o algo así. Yo os juro, por Dios, que si fuera profesor, haría lo que ha hecho este hombre. Es que me encantaría, ¿no? Trasladar aprendizaje con el juego al que le he dedicado tantísimos años. Brutal lo de este profesor. Seguimos. Si el Eurotrack Simulator tuviera skins y la gente se pone a crear camiones con la haul. ¿Pero qué le pasa a la gente? Eh, la comunidad del Eurotrack Simulator. Yo flipo, yo veo streaming. La gente contando su vida mientras conduce el camión. Oye, pues nada mal. ¡Oh! Con una impresora 3D han recreado el mapa de Doos 2. Claro, algunos mapas serían imposibles. Pero fíjate que Doos 2, a lo mejor esta rampita no ha quedado del todo bien. Pero nada, es un trabajo. Esto esté locos. Yo esto también lo compraba, eh. O sea, si alguien sabe pintar, por cierto, que me contacte. Si sabe hacer cosas como la de primer cuadro. Y esto de la impresora también me parece increíble. Yo lo que me gustaría tener es como, como veis atrás, ¿no? Que tengo los pins, las cajas de CSGO, las gallinas y tal. Y poner cosas así del juego. La verdad que sería increíble tener una colección tan bonita. Eh, conocí a mis mejores amigos a través de CSGO por 5 años. Así que lo que nos hemos hecho es tatuarnos. ¡Uh! Los triángulos con el color que utilizan. Yo personalmente no tengo un color, por lo tanto no podría hacerme tatuaje. Pero es maravilloso, eh. Hostias. Cómo une un juego. Ahora una pintura al óleo, si no me equivoco, de CT de Inferno. También bastante, bastante. Yo es que flipo, tío. Es que yo, como digo, no sé pintar ni una casa. O sea, literal. Las sillas de 2013. Hostias, cómo ha cambiado el juego, eh. Cómo, o sea, cómo ha cambiado la escena, mejor dicho. O sea, ahora imaginaros jugar con algo así. Sí, el jugador más bello. Pon aquí. La comunidad, aparte de hacer cosas impresionantes, se aburre mucho porque para hacer esto. Pero qué cosa. ¿Qué hemos...? Estáis locos. Estáis locos, algunos estáis locos. Caché remasterizado con Unreal Engine. ¿Os imagináis poder jugar CSGO así tan realista? A ver, yo creo que es imposible porque el juego no te lo tira ni de coña, pero me parecería algo brutal tener, bueno, la oportunidad a lo mejor de jugar un 1 vs 1 o algo así en Counter Strike. Es que fijaros qué pintaza tiene. Hostias, tío. Por fin le he podido hacer un tributo a mi skin favorita. Una quejabara, chicos y chicas. Qué puta locura. Yo, como sabéis, tengo la Dragon Lore, la DC League Blaze. El problema, bueno, la puedo enseñar de hecho. Un amigo mío se la cargó, tío. Un amigo mío empezó a trastear en casa y creo que ya cuando hago esto, me parece... ¿Veis? No suelta el gatillo, la encasquilló. No le dejéis que toquen cosas. El caso es, como sabéis, tenía la Hull y la Five Serpent también comprada, pero aduana se la devolvió al comprador. La DC League me la dieron, pero a las otras no. Y básicamente me devolvió el dinero y ojalá en un futuro pueda volverse a comprar, porque eran maravillosas. Ahora una pintura acrílica del mapa de Dustos de B. Me ha gustado bastante más esta, de hecho. O sea, con el encuadre y todo de puta madre. He hecho un arte para el juego de CSGO y es un tío haciendo la peonza. Os digo una cosa, el juego ahora mismo está injugable. Un montonazo de peonzas. Yo cuando hago un cazando hackers, de 10 hackers, 9, si no son los 10, llevan peonza. Es absurdo, tío. Tiene que hacer algo. Ah, bueno, y esto lo puedo preguntar también. La comunidad se ha hecho eco de esto, porque al parecer... Bueno, tú cuando compras Hunter Strike hay como distintos testimonios de jugadores que han sido muy importantes. Y está este tío, que era un hacker. Y no lo quitan de la portada. Sigue apareciendo patrocinando el juego. O sea, básicamente un hacker está patrocinando Hunter Strike en fin. Cosas de Valve que espero que solucionen y se den cuenta, porque no es lo mejor del mundo. Así que chicos y chicas, con esto acabamos el primer capítulo. Como habéis visto, son curiosidades que va subiendo la comunidad. Que son la vida real y que la verdad me parecen muy, muy interesantes. Y a vosotros también, reventad el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao.